En este canal también os voy a hablar de técnica fotográfica, intentándolo unir siempre a lo que sería la estética, al resultado creativo. Y en este caso, en este vídeo os voy a hablar de la profundidad de campo como elemento creativo. Sí, la profundidad de campo que es uno de los elementos, de los aspectos que podemos trabajar técnicamente para conseguir el resultado idóneo, el resultado que queremos conseguir en nuestras fotografías. ¿Qué es la profundidad de campo? Bueno, pues es el espacio que está nítido dentro de una fotografía. Nosotros apuntamos, enfocamos a un elemento que se encuentra delante de nuestra cámara fotográfica y por delante y por detrás de ese elemento, de ese plano donde enfocamos va a haber un espacio de nitidez, un espacio que al ver la fotografía lo vamos a ver nítido, lo vamos a ver preciso, lo vamos a ver claro y no lo vamos a ver, digamos, desenfocado. Ese espacio de nitidez es mayor por detrás del elemento enfocado que por delante. ¿Y de qué va a depender ese espacio? Pueden ser centímetros, pueden ser metros de profundidad de campo. Bueno, pues van a depender fundamentalmente de tres elementos técnicos que tenemos que dominar de nuestra cámara. Por una parte, la apertura del diafragma, ¿sí? La apertura del diafragma. Cuanto más grande sea el diafragma, cuanto más esté abierto ese diafragma, bueno, pues más pequeña va a ser la profundidad de campo y más desenfocado puede estar el fondo. A menor número F, mayor apertura del diafragma y menos profundidad de campo. También va a depender de la distancia entre el sujeto y la cámara. Cuanto más te acerques al punto donde enfoques, menos profundidad de campo vamos a tener. Y también va a depender de un tercer elemento, que es la distancia focal del objetivo que utilicemos. A mayor distancia focal, menos profundidad de campo. Si utilizamos, bueno, pues un objetivo con una gran longitud focal, pues un 200 milímetros, por ejemplo, podría ser o incluso más, la profundidad de campo va a ser muy reducida, muy pequeñita. Lo vemos en, bueno, pues en esta infografía que tenemos aquí en la imagen de la izquierda, bueno, pues esos tres elementos importantes para la profundidad de campo. Bueno, pues una vez que tenemos esos tres conceptos, esos tres aspectos, esos tres factores que van a determinar la profundidad de campo, nosotros podemos decidir cómo utilizar la profundidad de campo para conseguir el resultado que nos interese a nivel creativo, a nivel estético, a nivel artístico. Y, por ejemplo, pues podríamos hablar de fotógrafos de gran profundidad de campo. Normalmente, normalmente los fotógrafos de paisaje van a trabajar con una gran profundidad de campo. Van a querer que todo en el paisaje esté nítido, esté enfocado. Por ejemplo, Ansel Adams, bueno, pues era un fotógrafo que normalmente utilizaba una gran profundidad de campo. De hecho, bueno, pues formó parte de ese grupo fotográfico, de esa comunidad de fotógrafos llamada F64 precisamente por, bueno, por utilizar aperturas en el diafragma muy pequeñas para conseguir una gran profundidad de campo. Bueno, pues exactamente, los fotógrafos de naturaleza, los fotógrafos de paisaje, bueno, más que de naturaleza, de paisaje, pues van a utilizar una gran profundidad de campo porque van a querer, bueno, pues que todo esté nítido en la imagen. En este caso es el gran paisaje de Yosemite, de, bueno, una de las fotografías más recordadas de Ansel Adams con una gran, gran profundidad de campo, un poco seña de identidad de Ansel Adams también. Edward Weston, que fue otro participante, otro miembro de ese grupo de F64, bueno, pues también trabajaba con grandes profundidades de campo para realizar sus imágenes, aunque es verdad que este tipo de fotografías muchas veces, creo que casi son macrofotografía, te vas a acercar mucho al elemento a fotografiar y ahí la profundidad de campo, pues se puede resentir, pero normalmente trabajaba con aperturas del diafragma bastante pequeñas para conseguir gran profundidad de campo en sus imágenes, en los resultados. Podemos, en cambio, ser fotógrafos de profundidad de campo corta porque utilicemos aperturas del diafragma muy amplias, ¿no? Por una intención estética también, claro. A lo mejor lo utilizamos porque hay poca luz. Bueno, pues también puede ser una razón para añadir más luz, pero eso va a resultar en unas imágenes diferentes, ¿no? Podemos tener esa intención. Rin Kokawauchi, ¿no? Es una fotógrafa japonesa que utiliza en sus imágenes poca profundidad de campo y esas imágenes quedan, pues, un poquito más etéreas, ¿no? Cuando vemos esos desenfoques nos hacen centrarnos más en un elemento en concreto, ¿no? Claro, es el juego que podemos utilizar con la profundidad de campo. ¿Queremos que el espectador de nuestras imágenes se centre en un elemento en concreto, eliminar información dejándola desenfocada? Bueno, pues, ser un fotógrafo con profundidad de campo corta para que se centren los espectadores en un elemento puede ser una elección estética. Y ahí tenemos, ¿no? Pues, lo que hemos dicho al principio. Tenemos la apertura del diafragma, tenemos la posibilidad de acercarnos al elemento a fotografiar, la longitud focal, y en base a esos tres aspectos podemos trabajarlos para conseguir este resultado. Profundidades de campo, pues, más pequeñas, y conseguimos que el espectador se centre en un elemento en concreto de la imagen, eliminando información que va a quedar desenfocada. Estima Curie, sí, también, en los retratos, en los retratos era un fotógrafo, o es un fotógrafo, donde utiliza profundidad de campo corta. Profundidad de campo corta, normalmente el fondo suele estar desenfocado. Fijaos en esta maravillosa fotografía de esta niña afgana, como vemos el desenfoque en el fondo de la imagen, elimina información, al final nos centramos más en los ojos, en la mirada de la niña. Esto también es muy utilizado por los retratistas, sobre todo cuando fotografían en exteriores. Desenfocar el fondo, utilizar una profundidad de campo más reducida para conseguir este efecto y para conseguir que el espectador se centre más en el retratado y eliminar la información que aparece en el fondo. Bueno, pues, otro ejemplo de profundidad de campo corta. También podemos ver, en este caso os quería mostrar otros usos creativos. Hemos visto fotógrafos, digamos, de profundidad de campo amplia, como Ansel Adams, los paisajistas, normalmente van a trabajar así. En cambio, luego hemos visto fotógrafos con profundidad de campo corta, Rinko Kawa Uchi, Steve McCurry en sus retratos. Y también quería mostraros otras posibilidades, otras opciones que tenemos. Fijaos, aquí vemos Robert Frank, Robert Frank, el gran Robert Frank con su libro Los americanos. Cómo utilizó también la profundidad de campo, el enfoque selectivo para conseguir este efecto en la imagen. Vemos como esa fotografía que forma parte de Los americanos, esa mujer en primer plano está desenfocada, no está ni tira, no está dentro de la profundidad de campo, queda como una figura así poco definida y parece que es como la presentación, la premiere, tal vez de una película, parece como una estrella de Hollywood. Y vemos como esas fans, tal vez, que quieren ver a las estrellas, son las que están nítidas, las que están enfocadas, las que están dentro de la profundidad de campo. Y queda una imagen como muy interesante, ¿no? Vemos esa imagen de la estrella, tal vez, de la celebridad, que queda un poco desenfocada, etérea. En cambio, vemos a esas mujeres reales, ¿no? Esas mujeres reales, a lo mejor no tan bellas como la estrella de Hollywood, pero cómo se asoman y cómo quieren participar del evento. Y vemos ese contraste, ¿no? Entre una mujer, bueno, pues más normal y esa mujer etérea, ese icono al que tal vez quieren aspirar o adoran o son fans, esas mujeres reales que están en el fondo de la imagen, no ese contraste tan brillante conseguido también con ese desenfoque en el primer plano. Oye, pues muy interesante también a nivel creativo el uso que hace Robert Frank. Fijaos, Juan Manuel Castro Prieto. Es un fotógrafo español que trabaja normalmente con cámaras de gran formato y de manera tradicional, fotografía química, fotografía analógica y con el uso de la cámara de gran formato moviendo esos elementos traseros, ese fuelle que tiene la cámara de gran formato. Fijaos cómo consigue estas imágenes que no están tratadas con ordenador, con Photoshop, sino que las ha conseguido así con esos movimientos que puedes conseguir de los diferentes planos focales de una cámara de gran formato utilizando el fuelle y consiguiendo este efecto como mágico, como casi de ensoñación. Este fue un trabajo que realizó Juan Manuel Castro Prieto en una casa antigua que había permanecido durante mucho tiempo cerrada y le permitieron acceder con la cámara y realizó estas fotografías en este lugar encantador que parece de otra época, que parece de muchos siglos anteriores y consiguió este efecto donde vemos elementos en primer plano enfocados y elementos en el fondo enfocados y otros elementos desenfocados y lo consiguió utilizando la técnica fotográfica y utilizando una cámara de gran formato. Bueno, pues fijaos, ¿no? Este enfoque selectivo que a lo mejor no podemos realizar con cámaras de gran formato porque no tenemos opción o no tenemos esa técnica, pero se podría conseguir también de manera digital. Y luego fijaos también otro fotógrafo español, Barry Caramés, donde juega pues con un poco todo lo contrario de lo que veíamos en Sel Adams, ¿no? Muchas veces en sus fotografías pues todo está fuera de la profundidad de campo, ¿no? Puede ser que enfoque en primer plano, claro, en primer plano no hay nada y entonces aparece todo desenfocado y sus fotografías pues casi son como pinturas impresionistas donde vemos pues notas de color, notas de luz y son fotografías también muy interesantes y seguramente pues habrá amantes detractores como suele pasar en todas las fotografías pero que consiguen un efecto muy interesante, ¿no? También estas fotografías donde, bueno, pues por ejemplo, ¿no? Aquí en este caso está todo fuera de nitidez, fuera de la profundidad de campo hacen también que te detengas, ¿no? Que investigues en la fotografía porque la información que te da la profundidad de campo al estar nítido en este caso no lo hay y tú tienes que detenerte más en la imagen, ¿no? Bueno, pues, oye, pues es un uso interesante, diferente que por ejemplo algunos fotógrafos como Barry Caramés también utilizan, ¿bien? Pues otro uso distinto de la profundidad de campo pues esto es lo que os quería contar digamos el concepto de la profundidad de campo como ese espacio de nitidez dentro de nuestras imágenes los factores que influyen en la profundidad de campo sea la apertura del diafragma, la longitud focal el acercarte al elemento en el que estás enfocando y luego diversos usos de la profundidad de campo profundidad de campo amplia, profundidad de campo corta y luego usos creativos distintos que podemos hacer de la profundidad de campo Bueno, pues interesante que probemos interesante que juguemos con todo ello y tal vez, a lo mejor, seamos fotógrafos de un tipo o de otro o se nos ocurran usos distintos de lo que podría ser la profundidad de campo Pero, bueno, espero que haya resultado interesante este vídeo, si queréis darle like, comentar, suscribiros al canal y nos vemos, nos veremos en próximos vídeos de este canal dedicado a la fotografía Muchas gracias